Somos todos nosotros acá viejo, estamos todos acá muchachos, nos tenemos que defender adentro de la cancha Ya vieron que el partido está lindo, la cancha está linda, la gente nos va a reputear, aguantemos la puteada Juguemos, juguemos con el corazón como siempre se los digo, juguemos con el alma, dejemos la vida adentro de la cancha Que no nos falte huevo viejo, que no nos falte corazón, vamos a disfrutar y vamos a ser felices ¡Todos juntos hermanos! ¡Vale, vamos! ¡Vale! 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 Todos juntos hermanos, vamos, 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 que sea un gran día para todos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Van! 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 ¡Ven en todo! ¡Hagan lo que sea, saben lo ser! ¡Vamos! Muchachos, vamos, vamos, vamos Chiqueladito Dos ¡Vamos la U! ¡Vamos la U! ¡Vamos la U, carajo! ¡Vamos la U! ¡Anda, anda porque la cacha está rápida! ¡Vamos! 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 Pregnat chociaż al juego en el Sergio! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamoooooo! ¡Vamoooo! ¡ Comές! ¡ ada! ¡Ponso de puta, ponso de puta! ¡Vamoooooo! ¡Vamos! 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 ¡Garamos! ¡Vamos! ¡Ven saliendo! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Muchas, chavales! ¡Muchas, chavales! ¡Vamos! 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 ¡Garropia, con Chetuano! ¡Bien! ¡ políticos digitales! ¡Garropia! ¡Bien! ¡Bravo!